¡Hola gente! ¿Cómo le va? Aquí estamos ya nuevamente en un nuevo video donde hoy lo que haremos será una misión la cual es descubre el dispositivo. Es una misión, la verdad, relativamente fácil porque lo único que tendremos que hacer es ir a estas ubicaciones. Por ejemplo, aquí le damos clic en descubre el dispositivo y nos van a salir muchísimas ubicaciones. Pero la que yo recomendaría es venir justamente a la que hice el número 2. Aquí nos va a ir súper bien porque va a ser mucho más fácil, además estamos apartados del mapa. No es como una pequeña isla donde tenemos que ir y ahí vamos a encontrar fácil el dispositivo. Así que vamos a darle. ¡Y listo! Ya estando muy cerca, lo único que tendremos que hacer es venir aquí. Como pueden ver, aquí están estos circulitos, pero tenemos que llegar aquí, a este punto. Lo único que tendremos que hacer es venir por aquí y listo. Ven acá, F recoge el dispositivo y ya está. Con esto estaría completada la misión del dispositivo. Ya saben, una misión súper fácil, súper sencilla de hacer. Así que nada, espero que les haya gustado esta edición. Si les gustó, no se olviden de darle like, suscribirse y compartir para mucho más. ¡Nos vemos! ¡Chao, chao, chao!